La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Muchísimas gracias por acompañarnos a Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Inició ya este plan a través de una rueda de prensa que desarrolló el día de hoy. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio, directora. ¿En qué consiste este plan operativo de movilidad a clases seguros dos mil veintidós? Para conocerlo a fondo. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. En efecto, hemos venido trabajando los últimos meses a fin de tener un plan de retorno seguro a clase. Esto lo hemos dividido en dos ejes, básicamente. Estos ejes son un preventivo y un eje de control. En el eje preventivo, nosotros hemos realizado la capacitación a seis mil quinientos conductores de transporte escolar e institucional. Esta capacitación se lo dio con el apoyo de la Universidad Internacional en temas de derechos humanos, señalética, señales de tránsito, seguridad vial, entre otros temas. Con lo cual, aprobaron. A pesar de que no es un requisito obligatorio, las unidades educativas están solicitando la capacitación de AMT previo a ser contratado. Bueno, lo que le quería preguntar, ¿cuántos estudiantes más o menos están regresando este primero de septiembre a clases? Bueno, no tengo el número exacto del número de estudiantes que están regresando a clases, pero sí de las unidades de transporte. De las unidades de transporte estamos alrededor de seis mil doscientas, seis mil cien aproximadamente unidades de transporte escolar e institucional que se sumarían a las vías. Esto implica que puede existir justamente lo que ustedes quieren evitar, el tráfico. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo ustedes van a evitar esa carga, ese tráfico que se genera justamente a esas horas? ¿Y cuáles serán los puntos estratégicos en los que estén ubicados los agentes de tránsito y también el contraflujo, que es importante para evitar el tráfico vehicular a esas horas? Exactamente. De hecho, la carga vehicular que se aumenta toda vez que estamos en un año en el cual es cien por ciento de presencialidad, un año en el cual se ha incrementado el parque automotor y que por lo tanto se hace necesario acudir con dispositivos. Uno de esos dispositivos, como usted muy bien lo ha señalado, son los contraflujos. No es la única gestión de tránsito que vamos a realizar, puesto que, en primer lugar, AMT ha venido ubicando cuáles son esos sectores en los cuales existe mayor concentración y mayor impacto de la entrada y salida de clases. Entonces, como dato interesante, podemos decir que existen concentraciones en los cuales las unidades educativas no tienen zona de parqueo o parqueaderos para que acudan autos particulares. Un ejemplo muy puntual es la zona de San Isidro, en donde tenemos varias concentraciones de unidades educativas y en donde el recorrido, por ejemplo, de menos de un kilómetro, los vehículos lo hacen a menos de tres kilómetros por hora. Entonces, esto hace que se haga necesaria una gestión de tránsito, por lo tanto, se va a cuidar, por ejemplo, que estén vehículos mal estacionados o transporte escolar informal y gestión de tránsito en los lugares de los centros de unidades educativas, así como en los intersecciones que tienen mayor influencia radial. En el tema de contraflujo, estamos habilitando, ampliando los horarios, tenemos contraflujo de autopista Rumiñahui, va a estar vigente en dos tramos, de seis y media a siete y treinta y de ocho a ocho y treinta. Así mismo, en la tarde, en autopista Rumiñahui, el sentido Quito-Valle, se habilita desde las cuatro y treinta hasta las diecinueve treinta. En el contraflujo de Velasco y Barra, va desde las seis de la mañana hasta las ocho y treinta y en la tarde, desde las diecisiete horas hasta las diecinueve horas. Como pueden observar, este contraflujo se amplía el horario. En el sur, directora, en el sur, el contraflujo también. En el sur, el contraflujo de Velasco y Barra, sí, desde las seis de la mañana hasta las ocho y treinta y en la tarde, desde las diecisiete horas hasta las diecinueve horas. Otra pregunta también es importante, ¿cuántos agentes de tránsito estarán desplegados, tanto en norte, sur y centro de la ciudad, justamente para controlar el tráfico? Porque eso también es importante. Hemos destinado mil cien agentes civiles de tránsito y fiscalizadores que estarán atendiendo únicamente los puntos críticos de las unidades educativas. Esto no quiere decir que hemos descuidado la gestión de tránsito en los otros puntos y operativos que se hacen todos los días. Entonces, también tenemos alrededor de dos mil implementos de logística que vamos a ir colocando, se hacen los conos, vallas, etcétera, que sean necesarios. Cuando amerite un cierre vial, lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales y realizando los respectivos cierres cuando esto amerite en circunstancias especiales. También está habilitado y se mantiene el contraflujo de túnel guayasamín que va desde el sentido Vallequito desde las siete de la mañana hasta las ocho y treinta y en la tarde desde las dieciséis horas hasta las diecinueve treinta horas. ¿Pico y placa se mantiene, directora? Pico y placa se mantiene. No habito variación. También los controles son importantes. Usted mencionaba al inicio de la entrevista controles de que no se parquen vehículos particulares porque hay estudiantes que no hacen uso, por ejemplo, del transporte escolar, sino de los carros particulares de su hogar. ¿Cómo se va a controlar esto también? Porque pueden generar tráfico en ciertas vías donde hay mayor circulación vehicular. Exactamente. Nosotros vamos a realizar varios operativos. ¿Cuáles son esos operativos? Primero, el control de mal estacionados. Hay zonas escolares en el cual incluso existe la señal ética de la E de no estacionar con X significa no parar ni detenerse. Por lo tanto, nosotros estaremos controlando para que haya un flujo continuo. La gestión también de peatones dar prioridad en el momento de ingreso y salida de las unidades educativas, sobre todo en unidades educativas que presentan puntos críticos y radios de influencia que merecen gestión de tránsito. Obviamente, en los alrededores haremos gestión de tránsito para que haya fluidez y también aseguramiento. También estaremos controlando vehículos de transporte escolar informal y también el control de parada de buses. ¿Qué significa esto? Cuando hay salida, los buses públicos tienden a parar en zonas que no son de pare. Entonces, vamos a controlar. También es importante señalar que mediante una encuesta que realizó la Agencia Metropolitana de Tránsito, vemos cómo colegios particulares tienen una gran demanda del uso del vehículo particular. Se entiende, hay un tema también de seguridad. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Colegio Letor utiliza para el traslado de sus estudiantes el 74% va en auto privado, transporte escolar 26% o Colegio Ontanar 57% usa vehículo privado, transporte escolar 43%. Incluso unidades educativas de los más pequeños como son Mundo de Papel, los estudiantes van en vehículo privado el 83% y el 17% en transporte escolar. Sobre este tema, control también en el costo del pasaje, la tarifa preferencial para estudiantes, directora. Sí, esa es una medida que lo ha implementado Secretaría de Movilidad. No entiendo que hay una tarifa preferencial. Yo también lo apoyo por parte de EMO, que es la señalización en 50 unidades educativas. Para finalizar, una pregunta creo que es irrelevante hacerla por lo sucedido el fin de semana. ¿Qué pasó con el tema de la revisión vehicular, la entrega de stickers? Hay ciudadanos que se han quejado a través de redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando para que este tipo de situaciones se sigan evidenciando, directora? Creo que es una molestia de muchos ciudadanos. ¿Cómo solucionar y evitar que esto siga sucediendo? Sí, mire, nosotros hemos venido entregando los stickers los días domingos. No hemos tenido inconveniente, excepto el único, el domingo de la semana anterior. ¿Por qué se suscita este problema? Se suscita el problema porque se cruza con un evento gastronómico que también sucede en el Bicentenar. Sin embargo, también otro de los problemas que tuvimos es que nosotros aumentamos, dado que la entrega de stickers se estaba haciendo normalmente los domingos, aumentamos la demanda y la productividad, dado que nosotros estamos trabajando los días domingos y estamos entregando, no es necesario que el conductor baje de su vehículo. Nosotros tenemos impreso el sticker, llega, le pegamos y sale el automóvil. Entonces, hemos armado los operativos. No obstante, el domingo anterior se presentaron tres elementos importantes que cabe mencionarlos. El uno se cruzó con un evento gastronómico y que hacían cola en la misma fila de ingreso a los stickers. Tres. Son todos. Adelante. La mayoría optó por ir en la mañana. Los turnos se daban hasta las cuatro de la tarde. En la tarde, nosotros tuvimos vacío el Bicentenario. ¿Qué es lo que pasó? Que vehículos, por ejemplo, convocados a las quince horas, asistieron a las nueve cuarenta y cinco, o si estaban citados dos y cuarenta y cinco, asistieron a las nueve y veintiséis. La gente decidió acudir, independientemente del horario que se les dio, decidió acudir en la mañana, todos al mismo tiempo, por un lado. Por otro lado, también sucedió que asistieron automóviles no convocados. Significa que nosotros estamos dándoles un mail con el horario respectivo a las personas. No obstante, se difundió por otros medios que estaban en la entrega de stickers y mucha gente se sumó a la fila para la entrega de stickers. No obstante, simplemente yo solicito, uno, respetar los horarios, dos, únicamente asistir quien tiene la convocatoria a su mail personal, y eso es válido únicamente para la persona que llegue al mail. Como digo, los otros domingos no hemos tenido inconvenientes, sin embargo, aquí se presentaron tres tipos de elementos, con lo cual tomaremos los correctivos del caso, anunciaremos y posteriormente se abrirán más puntos. Directora, es decir, un caso aislado y que esperamos no se vuelva a repetir en todo caso. Exactamente, exactamente pasó este tipo de elementos, hemos aclarado, se han hecho los respectivos informes también, y hasta el momento nosotros hemos entregado stickers, un total de 4.110 stickers han sido entregados. Ok, muchísimas gracias a la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito por darnos a conocer detalles. Silvana Vallejo, le agradecemos nuevamente a usted por acompañarnos en este espacio, es importante. El día jueves ya inician clases la región Sierra y Amazonía, y precisamente se busca evitar las aglomeraciones, el tráfico vehicular que se generan cuando se inician las clases. Así que les deseamos éxitos en este plan, esperamos que tenga el resultado que ustedes han propuesto a través de este plan. Muy amable, muchas gracias.